Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya leyeron en el título del video, este video es un tanto diferente es un video en donde le quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer crecer este canal ya que sin ustedes este canal no sería nada actualmente les quiero dar las gracias a esas 376 personas que me siguen y aprovecho el video para explicar que pasó con los concursos de los 600 diamantes y de Alok antes de eso le quiero dar las gracias a todas las personas que participaron en ambos concursos realmente me gustaría poner a todas las personas que comentan, se suscriben, dan like y todo eso pero el video sería muy largo y eso es algo que trato de hacer en mis videos para que ustedes puedan visualizarlo mejor porque siempre ustedes son lo más importante, resolver sus dudas y aprecio mucho el apoyo que me dan los mensajes eso no lo duden chicos y también aquí les quiero enseñar que los premios fueron dados, todo fue completamente legal no hubo nada de trampa en estos concursos, no pueden darse cuenta que ya me, ya los entregué los premios que son los 600 diamantes en este caso y a su vez el otro chico que ganó a Alok así que chicos les invito como consejo a que intenten en estos concursos y tal vez no solo en los míos sino en todos aquellos concursos que se les presenten en la vida porque la única forma de no ganar es no intentando así que quítense ese miedo y intenten, sé que algún día lo logran actualmente somos 376 personas, suscriptores que estamos en esta bonita comunidad, en este bonito canal así que por qué no ponemos una nueva meta y espero que tú me ayudes a cumplirla ¿qué les parece que la siguiente meta sean 600 suscriptores? y en este caso rifaré esto y así es chicos, a las 600 suscripciones haré un concurso en donde podrás ganar una tarjeta mensual o suscripción mensual como la quieras ver en el cual te diré lo que consiste esta suscripción al momento de tú obtenerla recibirás un skin de AK Baño de Oro este durará 30 días, al instante obtendrás 100 diamantes y diariamente por un periodo de 30 días recibirás 600 diamantes dando un total de 1900 diamantes pero bueno, vamos a mitad de la meta que son 600 suscriptores pero todo con calma y todo con tiempo así que espero te guste este nuevo premio que daré a los 600 suscriptores y dime en la caja de comentarios si te agradaría tenerlo ahora que sin más me despido agradeciéndote el hecho que hayas visto mi video deseándote una bonita mañana, tarde o noche dependiendo de la hora que me ves y nos vemos en el siguiente video crack bye bye